Corte informativo Notimex La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que el ajuste a los precios de las gasolinas es una medida impopular que genera malestar entre la población, pero rechazó que habrá estímulos adicionales para contrarrestar el efecto de la medida. El presidente de Francia, François Hollande, estimó en Bagdad, Irak, donde se encuentra de visita oficial, que 2017 será un año de victoria contra el terrorismo. En enero de 2017, las tarifas eléctricas para los clientes domésticos de bajo consumo no se elevarán. Se mantendrán sin cambio respecto al mes previo, aún con el aumento en los precios de los combustibles que se usan para generar energía eléctrica, informó la Comisión Federal de Electricidad. El estratega español Pep Guardiola, director técnico del conjunto de Manchester City, aseveró que su carrera se encuentre en su última etapa, ya que asegura no tener contemplado seguir dirigiendo cuando sea una persona de mayor edad. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia llevan a cabo un proyecto de registro y digitalización de la puntura mural en la zona arqueológica de Teotihuacán, con el objetivo de contribuir a su investigación y conservación. Los mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal serán las cartas fuertes de México en la próxima entrega de los Globos de Oro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Paleontólogos consideran que la desaparición de la megafauna, que existía hace más de 10.000 años en la zona que comprende México, se debió al cambio climático, enfermedades, impacto de asteroides y la llegada de grupos humanos provenientes de Eurasia. Notimex, comunicación global.